¡Largaron el premio Pasionable! Saran en lucha, trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pistola número 15, Tom Buda. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 16 Stack River. A medio cuerpo viene corriendo por dentro el 5, Micellius. En la cuarta ubicación gana terreno abierto el 9, Fantasy Law. Van en busca de llave la señal de marcatoria de los 800 metros cortados en la volantilidad del 15, Tom Buda. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 16 Stack River. Gana terreno abierto el 9, Fantasy Law. En la cuarta ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista el 14, Encara. Más atrás por dentro el 4, Pencab. Enfreitan las competidoras la señal de la indicatoria de los 500 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace la puntera el 15, Tom Buda marca el camino. Va resueltamente en busca de la angora el 9, Fantasy Law. A la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista el 14, Encara. Últimos 300 metros para el disco se juntan en lucha. Cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta el 14, Encara. Domina estira cuerpo de ventaja sobre el 9, Fantasy Law. Descuentan los últimos 120 metros para el disco como punter. El 14 tira pescueso de ventaja que vuelve por dentro. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Abierta Domina se impone el 14, Encara. Con ventajas apreciables y cruzaron el disco. El 14 tira pescueso de ventaja. Gracias.